vamos a seguir mostrando bueno ya nos encontramos en cataratas no puedo leerlo bien aquí están los rayos mire cuánto vale para camping 140 por persona 140 por persona con camping incluido 240 dice aquí está bueno llegamos a nuestro destino estamos en el pueblito de San Buenaventura en Honduras ya instalamos nuestra tiendita de acampar y miren donde nos vamos a quedar miren que belleza hoy si vamos a dormir cálida y lo otro ya les voy a mostrar la cascada que se encuentra de allá una cascada hermosa bueno ahorita les voy a dar el recorrido hasta lo que es la catarata o mejor dicho cascada como ustedes la pueden llamar miren hacia allá síganme lo bueno miren que bonito ahí va el río qué genial se ve qué genial se ve a creer qué belleza por dios esto se ve impactado miren qué caída de agua más chulada miren miren qué lindo vamos a seguir enseñando miren vamos a ir por acá seguimos el recorrido porque tenemos que tomarnos una buena foto desde aquí miren wow de aquí se ve más belleza de todos los ángulos vamos a tomar miren está caliente vamos a seguir caminando miren allá vamos a tomar una fotito desde arriba vamos a ver por aquí cómo se ve hasta allá vamos a ir qué belleza y al parecer se puede bajar miren allá la gente allá abajo creo que vamos a tener que bajar miren este ángulo qué bonito qué bonito mira si puede ir allá abajo vamos qué genial miren miren esta vista desde aquí bueno vamos a tratar de caminar hacia el mirador dice es la parte que les enseñé que estaba de la zona baja que cabalito se agarra la cascada así en frente miren así que vamos a ver qué tal uy miró tórtolos miren por dios qué belleza aquí no queríamos hubiera tomado una foto pero está cerrado está cerrada la puerta ahí tiene llave porque con algún guía ha de venir uno por aquí pero miren está súper genial qué genial no 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 Buenos días mi gente, miren me he venido para la zona donde están las cabañitas, tienen piscina, zona exclusiva, la glorieta, sus baños, para que usted se relaje aquí también, está súper bonito, estas son las cabañitas, miren, miren qué bonito se ve, y aquí está el río a la par, miren, zona exclusiva, cuánto vale el alquiler de una cabañita de estas, me dijo que vale 3 mil empiras, por pareja, así que en dólares son aproximadamente 120 dólares, pero lleva incluido desayuno, almuerzo y cena, los tres tiempos y café ilimitado, lo que ustedes quieran, así que aquí tienen su restaurante a la par también, para que ustedes se vean, miren, espero que les haya gustado aquí, lo que es la catarata, con sus respectivas cabañitas, alojamiento, y si no, pues si les gusta el camping, está súper barato el camping, el camping vale 240 dólares, en dólares son 10 dólares, así que nosotros nos hemos quedado en camping. ¡Uh! ¡El lago Yoloja! ¡Uh! ¡ Cara de Marlona, hay una copa y Gracias por ver el video.